Como última noticia, el día jueves tenemos la marcha que se realizó en contra del cierre del taller Proyectos Pedagógicos Complementarios en la Escuela Padre Mujica. ¿La vemos? Estuvimos acompañando a la gente de la Escuela Mujica en un reclamo por el cierre que han sufrido los talleres en el turno tarde, una situación realmente complicada. El día de ayer se hizo una marcha, una movilización hasta la legislatura estuvimos con nuestras cámaras, estuvimos levantando testimonios porque mientras nos doran la píldora y nos distraen con lo de José López la realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires inclusive se cierran cursos, se cierran talleres y la situación de la educación viene en picada como lo señalábamos ayer y antes de ayer con el tema de las escuelas que están acusando serios problemas edilicios. Nos encontramos en las puertas del Ministerio de Educación donde están concluyendo las muestras de los distintos proyectos pedagógicos complementarios que se dan en diferentes colegios de la Ciudad de Buenos Aires entre ellos el Colegio Padre Carlos Mujica a la cual asisten varios chicos del barrio. Bueno, hoy nos movilizamos por el taller Caminos de la Memoria que funciona acá en la Escuela Media 6 y bueno, el problema que tenemos es que es un programa que va a cerrar ahora en julio y que a nosotros nos interesa continuar además de que le sirve a la escuela, le sirve a los chicos porque es un taller que funciona hace 8 años y la verdad es que se forma desde la escuela para los alumnos no es un taller que viene de otro lugar para la escuela, es un taller que se viene formando hace 8 años según las necesidades de la comunidad educativa de nuestra escuela. Bueno, el taller que yo ejerzo acá con los chicos es la de huerta, cultivo de huerta, también construimos hornos de barro, cocinamos y participamos de todas las actividades pero también hacemos una ayuda permanente brindando esa contención cultural que necesitan los chicos porque nuestra escuela es la expresión más pura de esa hermosa interculturalidad que tiene la República Argentina. Bueno, estamos acá con los chicos del taller de artesanía, ¿ustedes hicieron el mate ese que están tomando ahora? Sí, este del martes lo hicimos en el taller, mira, también le pusimos el nombre, dice Camino de la Memoria y bueno, es taller, es verdad, es taller, verdad, y para decirte algo sincero no me gustaría perder el taller porque es un lugar donde yo me quedo, además de divertirme con los profesores, tomar mate y hacer artesanía, de dibujar y como somos jóvenes, viste, boludear, pero hacemos algo. Un día estaba al pedo y fui al taller y me gustó y me quedé, no me fui más y me tuvieron que soportar. ¿Y por qué fue que te atrapó el taller? ¿Qué es lo que te divirtió como para seguir estando? Y nada, que hacíamos artesanía, o sea, lo que a mí me gustaba, escribir, y no me fui más, no encontré la salida y me quedé. ¿Por qué es importante para los chicos y para vos que esto continúe y no se termine en julio? Porque siempre hay una salida, tienen un espacio donde tienen la libertad de expresarse como quieran, siempre con respeto y nosotros tratamos de dejar que se expresen en todo sentido, culturalmente, en todo sentido. Como decimos en guaraní, diversidad cultural, ¿Qué significa? Todas las culturas juntas vamos a darnos energía y fortaleza. Ha pasado muy bien, tomamos mate, charlamos de cosas que nos pasan, aprendemos muchas cosas, nada, muchas cosas, nos divertimos mucho y son talleres que te ayudan realmente a hacer algo y pensar qué querés realmente ser. Por ejemplo, yo no tenía muy claro en qué voy a terminar cuando termine la secundaria y creo que me está ayudando a abrir cosas para saber qué carrera quiero elegir y esas cosas. El colegio es medio aburrido, entonces algo para divertir, digamos, porque ponemos música, porque la pasamos bien. Está bueno poder decir lo que nosotros querramos y que no hay alguien que nos diga. Está bueno. ¿Por qué querés que el taller no se cierre? Y porque capaz que otros piden no hacer nada en la casa o no pueden pagar algo y capaz los talleres los ayudan a incorporarse, no sé, la pasan bien y no se sienten tan solos, digamos. Ahora, ¿por qué se cierran los talleres? ¿Hay falta de presupuesto? ¿En la Ciudad de Buenos Aires hay falta de presupuesto? ¿Cuál es el problema con que haya talleres a contraturno, donde los chicos puedan ir, estar contenidos, desarrollar otras habilidades, adquirir otros conocimientos? ¿Qué pasa? ¿Molesta eso? ¿A alguien le parece que está mal eso? ¿Cuál es la razón por la cual se cierran estos talleres? En vez de estar movilizándose, protestando y demás, no estaría bueno que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque plata no le falta, ¿no?, al gobierno de la Ciudad. No sería bueno que pusieran unos manguitos para que los talleres... ¿Cuánto cuesta en el presupuesto de la Ciudad? ¿Cuánto incide en el presupuesto de la Ciudad la realización de estos talleres en las escuelas? Es una decisión política, ni más ni menos que eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!